Oye mi negra linda que yo te encanto Oye mi negra linda que es para ti Oye mi negra linda que yo te encanto Oye mi negra linda que es para ti Mueve tu cuerpo porque yo quiero que bailes mucho Mueve tu cuerpo porque yo quiero verte así Mueve tu cuerpo porque yo quiero que bailes mucho Mueve tu cuerpo porque yo quiero verte así Cuando mueves tu cuerpo, yo me siento feliz, porque tienes la gracia para moverlo así. Música Oye mi negra linda que yo te canto, oye mi negra linda que es para ti. Oye mi negra linda que yo te canto, oye mi negra linda que es para ti. Mueve tu cuerpo porque yo quiero que bailes mucho, mueve tu cuerpo porque yo quiero verte así. Mueve tu cuerpo porque yo quiero que bailes mucho, mueve tu cuerpo porque yo quiero verte así. Cuando mueves tu cuerpo, yo me siento feliz. Porque tienes la gracia para moverlo así. Música 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 Música